Museo Thyssen-Bornemitsa, Ben Shan, orquesta de cuatro instrumentos. Dentro de las corrientes realistas surgidos en Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX, cuya génesis ha quedado explicada con relación a la obra de Hopper, destaca la del realismo social encabezada por Ben Shan. Nacido en Lituania, de ascendencia judía, emigró con su familia a Estados Unidos siendo todavía un niño. Sus obras son deudoras del auténtico varapalo que supuso el crack de 1929 en el orden económico internacional y de sus consecuencias políticas y sociales. A partir de entonces, se convierten en un medio de crítica y denuncia donde los parados, los reprimidos y los grupos marginales encuentran su punto de referencia. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, esos mismos temas comienzan a adquirir una fuerte carga simbólica, que a menudo revelan implicaciones personales. En Orquesta de cuatro instrumentos, el autor nos enfrenta desde un principio con dos incongruencias tan aparentes como difíciles de explicar. Por un lado, la del personaje con traje y corbata que toca al violonchelo, de un color rojo muy acusado, frente a los otros dos, evidentes obreros con su atuendo de trabajo. Por otro, el contraste entre los árboles desnudos del bosque que sirve de fondo y la hierba verde y alta sobre la que pisan los tres músicos.